Estaba por algunas cuestiones de salud, tuvimos que tirar, pero estoy bien, quédense tranquilo, la vacuna. Él se vacunó, yo también, estamos hablando del señor Marco Martín, que está aquí. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Contento. Un gusto, Ramiro, muchas gracias por haberme invitado una vez más. Por favor. Espero muy buenos días a toda la teleaudiencia. Qué lindo que digas teleaudiencia. Sí, es igual. Teleaudiencia es de radio. No, pero vos sabés que, ¿qué son televidentes? Teleaudiencia es como, es un orden exacto entre el que escucha y el que ve. Tengo cámara. Sí, ya sé. No, teleaudiencia, hola, ¿cómo andan? ¿todos bien? Sí, felicitaciones porque el otro día me emocioné y te voy a contar por qué. Dejame arrancar por ahí. Y vos a decir, ¿de qué va a hablar esto, muchacho? Yo te voy a decir esto, vos, en una foto, abajo de un árbol. Perdóname que me meta en la intimidad, pero yo soy... Venía de Santa Rosa, pasé por Castex porque quería ir a un lugar en Castex. Sí. Si no, uso la otra ruta. Claro. Y cuando doblo para pico, justamente veo ese eucaliptus de que me saqué una foto. Le digo, me dijeron, sacame una foto acá. ¿Por qué? Que todo el otro, ni ella sabía la historia. Ajá. Y la subí porque realmente me acordé, me vino todo a la mente. Tengo varios eucaliptus en varios lugares de la PAM. Que parabas, porque la historia es hermosa. Yo siempre digo a la gente, hoy vamos a hablar de Club Toyota, estoy muy ansioso por hablar de eso. Pero hay mucho en el medio que me gusta, que habla de lo que realmente importa. Mirá, te lo voy a relacionar. Recién en la columna anterior hablábamos con Seba Cairo de Neymar sentado en la escalera con Messi. Ese es el mensaje. Totalmente loco. Tal cual, un mensaje tremendo. Ese es el mensaje, ¿o no? Sí, sí, tal cual. En Europa pasó también con dos jugadores rivales muy... Inglaterra y Italia. Exactamente. Lo que está pasando en esta nueva generación. Acercando el Vique. A la que yo también le tengo mucha fe. Bueno, tengo un hijo de 17 años. Esta es una generación divina la que viene. Lío, Messi, nuestro lío. Justamente es muy significativo para que nuestros chicos vean que la guerra entre convivenciertos, la disputa, está dentro del campo de juego. En esos 90 minutos y después volvemos a la amistad. A la verdad. Exactamente. No hay otra cosa. Y ahora, dejame relacionar eso. Y parece un poco más emotivo que nunca la columna de hoy, pero es donde yo busco, Marco, siempre mostrarle a la gente lo más sincero. En Toyota se vive mucho las fechas patrias y me imagino que todos felices mandándose un mensaje en los grupos porque Argentina había salido campeón. Esa intimidad, contame un poquito. Tal cual, sí. Bueno, obviamente que tenemos nuestro grupo de WhatsApp de todo el concesionario. Inclusive de todo el concesionario. Santa Rosa, Pico, Trenquilógen y Pehuajó en un mismo grupo. Qué lindo. Pero en el de Pico particularmente, Fernando Morán y varios de otros chicos compartiendo fotos. No solo festejando ellos, sino toda su familia, los chiquititos. Bueno, somos muy chululos. Esa es la realidad. Ahora, yo digo, hay un paralelismo entre esto. Pongámoslo así, ganar la Copa América podría ser hoy vender un auto. El auto está ahí, te doy la llave, celebramos, todos contentos, se firmó el contrato, se pagaron las cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Toyota se sigue expandiendo y hay un cliente seguramente feliz. Pero te quiero mostrar algo, si lo quiero mostrar a la gente, permítime que de alguna manera... Esto no estaba preparado, le dije, tengo mucho para mostrar y algunas cosas quiero que las veas. El otro día me puse, miro mucho las redes, no te habrás dado cuenta. Y me encontré con esta imagen. Y esto para mí es Neymar Messi, Marcos Martín, cliente de Toyota Baza. ¿Qué es esto? Contame un poquito esto que estamos viendo acá. ¿Es un cliente, un auto? Esto es afuera de la concesionaria. Sí, en realidad es Gabriel Pereira, Rosa, su señora, su familia. Su papá está ahí, Martín Córdoba. Martín, sí. En realidad es tu amigo, nuestro amigo. Mi hermano casi te diría. Está igual. El paralelo que estás viendo ahí es una de esas tantas historias lindas que tenemos. Sí, podemos hacer un paralelo. El paralelo lo podemos hacer porque ahí hay pasión. Vemos en el cambio de la selección. Sí. El cambio fundamental fue en la pasión, ¿cierto? En la guerra y en lo... Y esto... Está igual. O sea, ¿cómo lográs esto? Parece que estoy... ¿Sabés qué, Marcos? Perdóname, ¿no? Volvamos. Estoy flaco, ¿eh? Está flaco, sí. Está bonito aparte. Y estás muy lindo en la televisión. Pero, ¿sabés qué veo cuando veo esta foto? Ahora la voy a volver a poner. Siento que te estás abrazando o haciendo un gesto con un sobrino. No, tal cual. ¿Cómo lográs esto? Lo digo con total sinceridad y honestidad. Me genera, ¿no? Mirá... Empatía y a la vez... Hace... Bueno, en el último encuentro que tuvimos yo dije... Me sonó como feo. Yo dije... ¿Qué? El cliente Toyota es un cliente cautivo. Y en realidad... Sí, la palabra cautivo. La palabra cautivo me pegó medio feo y quise como modificarla. Después me puse a pensar que yo soy un cautivo de mis señoras. Por elección. Por decisión propia. En realidad me liberaron con esto de que te podés divorciar y que nadie te puede atar. Te liberaron. Pero en realidad yo no quiero que me liberen. Claro. Yo estoy muy feliz con la cautividad que tiene mis señoras para conmigo. ¿Cómo se llama? Daniela. Daniela. Beso grande. Qué lindo. Me colé el cumpleaños de 15 de mi señora. Así que imaginate los años que hace que estamos juntos. Un accidente hizo. Y estoy cumpliendo 50 años ahora. Así que imaginate. Te la dejo para otro programa esa. Pero volviendo al tema de Gabriel, la pasión y toda esta mezcla que estamos haciendo linda. En realidad sí, le pellizco un poco ahí el cachete a Gabriel porque una que lo quiero mucho, nos conocimos en Toyota y es de esas tantas historias que repiten. A ver, cuando uno en la calle siempre digo, escucha que me pasó esto, todas historias desagradables, malas experiencias, me pasaron estas cosas, estas cosas, estas cosas, no quiero saber nada con planes. Él es un cliente de planes. Míralo. Reincidente. Y con esa carita. Él es cautivo por elección propia. Ese es el paralelo que te quería hacer. Bien. Y en realidad la historia de Gabriel es una de tantas. Puedo nombrar maestros, empresas de General Pico, los puedo nombrar como Pampamix. Nosotros le vendemos a un cliente, terminamos la historia del Toyota Plan y siguen comprando. Esto es increíble. Ahora, el caso de Gabriel, vuelvo otra vez con Gaby. El caso de Gabriel es significativo. Gabriel y Rosa fueron por segunda vez por el plan. Hacerlo durante el mismo sistema. El sistema de un Yari cero kilómetros es el mismo sistema que es Toyota Plan. Es hermoso. Este sistema que termina historias con un moño, con una alegría, con una gratitud tal, te vuelven y te recomiendan. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, la experiencia, el boca a boca en Toyota, es la brega opuesta de lo que se suele escuchar. Tengo otra sorpresa, pequeña, algo que no sabías y lo preparamos nosotros. A continuación ustedes van a ver, aquí arriba mío, un código QWERTY. Si agarrás el teléfono y te quería sorprender, perdóname. Mirá, si agarrás el código QWERTY, vas a poder ingresar a la página de Toyota Base. ¿Qué te parece? Esto no se hizo en televisión. Y te digo más, dejame mostrarla antes. No, por favor, si uno quiere ser el mejor, tiene que hacerlo en serio. Me pareció que estaba bueno porque por ahí hay gente que te está escuchando y hay algunas cosas que por ahí me gusta que, yo digo, sentí lo que estás escuchando. Lo estás viendo a Marco, volvés a ver esto y decís, bueno, ¿y qué? Bueno, ahora ponés tu cámara, si tenés un teléfono actualizado, si no, te bajás una aplicación que es para lectura de código QR. Es algo que se usa muchísimo en estos tiempos y vas a ver cosas como esta. Esto que estamos viendo en pantalla. Esto que estamos viendo en pantalla lo vas a poder ver. Es la página de Toyota Base. Y te digo que, te voy a contar algo. No, hoy hice un programa, te digo que, mirá, mirá, bueno, completísimo. Le digo, mi hijo me dice, ¿qué es eso? Por el código QR. Esto es real, ¿eh? Esto pasó 20 minutos antes, Benicio está acá, no me va a dejar mentir. Me dice, pa, ¿qué es eso? Que hay un animalito en el código QR. Le digo, mirá, sí, es un sistema donde vos ponés la cámara, como le hicimos con la selección, y te va a llevar a Toyota Base. Sí, Marcos, ya te conoce. Eso es bueno. Es el de Benicio. Cuando entra, se enamora de una camioneta, no me sale el nombre ahora, pero es la grande que pueden entrar como ocho personas. SW4 puede llegar. Es una locura esa camioneta. Y esto con un niño de ocho años. Así que ustedes pueden aprovechar ahora, ponen la, mientras no se escuchan, y se meten en la página. Y ya, de alguna manera, van conviviendo con eso. Marcos. Qué grande. Bueno, muchas gracias. No, estás ligera. Muchas gracias, porque en realidad, yo pensé que ibas a entrar derecho a tu programa, pero no, entrando en Toyota Base, con el QR Río Nuestro. Resuelve. Sí, olvídate. Y nos vamos conectando. Bueno, hermoso momento, estamos charlando. Me gustaría que me cuentes lo que vamos a hablar ahora de Club Toyota y antes de meternos de lleno, tenemos un video para ver. Ah, qué copado. Bueno, Club Toyota, si nos das el pie con un video, podríamos hablar todo un día. Ok. Porque la compañía lo que ha hecho con... Lo hacemos. La compañía lo que ha hecho con Club Toyota, yo, acá me voy a tomar el momento de ponerme en los lentes, viendo los 50, como estoy diciéndote acá de rato, no me queda otra. Así que, o quedan bien o quedan bien. O lo lamento, claro. De cual. No, bueno, te decía que Club Toyota es un programa impresionante de fidelización de los clientes y que suma justamente un contimento más a que la compañía... Ahí está saliendo. Está saliendo, sí. Y ahora lo vamos a escuchar igual nuevamente, pero me gusta con tu voz de fondo. No, justamente, hace un aporte más a esta cautividad, lo vuelvo a decir porque la verdad que la palabra primero me pegó feo y después dije, no porque esto es una elección. Claro. Soy cautivo por elección. Exactamente. Entonces, hace un aporte más y un aporte muy valioso a que el cliente Toyota entienda de que no es un número para nosotros, entienda que es nuestro amigo y ahora nuestro socio. Porque el Toyota, el Club Toyota, justamente, viene a ser socios en todas aquellas cuestiones muy de fondo que el cliente quiere ser partícipe de la compañía. A ver, hoy, siendo socio del Club Toyota, podrías haber ido hace dos semanas atrás a almorzar, vos y tu hijo, con el flaco Traverso. No, pará. No, no, sí. Si querés, escuchamos la publicidad. Sí, dale, me encantaría. Dale, y la seguimos. ¿Te parece bien? Vamos. La verdad que estoy súper sorprendido con lo que decís. Vamos a ver el Club Toyota. Dale, lo vemos. Disfrutás la aventura en cualquier terreno. Disfrutás la experiencia de tener tu primer auto. Disfrutás la adrenalina y vivís momentos únicos. Ahora, disfrutás ser parte de un mundo de beneficios. Presentamos Club Toyota. A todo lo que ya viviste con nosotros, ahora se le suma un club de beneficios con experiencias únicas, invitaciones a eventos, beneficios con marcas asociadas y atención personalizada. Por confiar en nuestra marca, para acercarnos aún más a vos, para disfrutar aún más de tu Toyota. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Regístrate en nuestra web. Bueno, te decía que con el objetivo justamente de brindar un sentido más de pertenencia y una conexión emocional con la compañía. Sí, me gusta. Toyota lanza esto, que es básicamente un club de descuentos exclusivos, canje de puntos, freno en experiencias exclusivas. Hay premios especiales también. Bien. Pero experiencias exclusivas. Muy pocos saben que en 2018 el Flaco Traverso, Juan María Traverso, una leyenda viva del automovilismo argentino, en 2018 inauguró su museo. Muy pocos saben que eso pasó hace tres añitos atrás. Bueno, el Flaco Traverso, le recuerdo para aquellos que no lo saben, tiene más de 100 títulos ganados. Está dentro de lo que es el museo a 7 kilómetros de San Nicolás, dicho sea de paso del autódromo. Ahí tiene exhibidos más de 16 piezas originales, o sea, digo, autos originales, que son propiedad obviamente de él. Y que solo ahí podés verlas. Y que solo ahí podés verlas. Bueno, no fue una experiencia virtual. Ya está todo con esta virtualidad. Sí. En este caso, clientes de Toyota, amigos de la marca y sin puntos. A ver, cualquier programa de beneficios dice, tenés que tener tanta cantidad de puntos para poder vivir una experiencia así. Sí, que si te digo que Toyota eligió. Eligió no al azar y decir, bueno, vos, vos, vos. No, no. Los primeros 200 que se anotaban fueron a almorzar con el Flaco Traverso con él en el museo de él. Entonces, cuando Toyota hacía el club. Solo por ser parte del club. Parte del club. Básicamente. Exactamente. Y esto es lo loco. No tenías que tener la SW4 comprada hace dos horas. Excelente que digas ese ejemplo. Te iba a decir, como te hacen otros, que te dicen, tenés que comprar todo el equipo. Pero tal cual, en este caso, Toyota hizo una experiencia exclusiva para 200 clientes, solo para ellos y sin puntos. Cuando arrancamos dijimos, bueno, esto es lo que se viene. Así que realmente, Club Toyota es algo muy, pero muy fuerte, muy agresivo. Uf. Si la palabra entra, si la podemos utilizar, que largó la compañía. Bueno, el Flaco Traverso, entonces, con 200 amigos y socios de la marca, estuvo almorzando hace dos semanas atrás. Te cuento otra. Por favor. Hoy es día, hoy es 12. El día 8, hace cuatro días atrás, estuvimos con Sebastián Porto, piloto argentino. Claro que sí, señor. De motociclismo de velocidad. En estos, tengo cantidad de amigos que les gusta. En las motos, no soy de los que más sé, ni de los que me encuentro. En arriba de una moto, etc. Exactamente. En la última fue una, listo, 50 y era escuta. Dos ruedas igual. Sí, me olvidaste. Bueno, Sebastián Porto tiene 42 años, es de Rafael a Santa Fe. Es una de esas promesas, ya no diríamos, porque en realidad tiene cantidad de títulos. Ya algo real. Exactamente. Y estuvimos con él en una charla, a través de Zoom, todos aquellos que somos socios. Inclusivo, hace cuatro días atrás, solo con nosotros, respondiendo preguntas, contando experiencias. ¿Cierto? Solo para el cliente de Toyota, socio del club de Toyota. ¿Cómo tenemos que hacer? A ver. Es muy, pero muy sencillo. Veamos, atención. 0800-555-ToyosClub. 0800-555-ToyosClub. Lo siguen por el alfanumérico y simple. Si no, entrar directamente en la página de la compañía, que es www.clubtoyota.com.ar Para que lo vamos a... voy a entrar en vivo. Hablaste de www.clubtoyota.com.ar Lo estamos viendo en pantalla en este momento. Date de alta ahora, ahora mismo. Si no sos usuario, escucha esto. Dale. Si no sos usuario de la marca, todavía tenés una marca que no es Toyota, tenés cualquiera. Mirá. Las otras, ahora mismo te das de alta. Yo te diría que por fe. Vos decís, ¿cómo? Tengo que tener Toyota. En realidad lo podés hacer, te das de alta hoy, ya tenés tu número de socio. Sí. ¿Verdad? Y apenas te sumes a la compañía, empezás a sumar Pum. Pero hoy mismo podés empezar a recibir beneficios como información exclusiva. Que si te cuento... Mirá. ¿Cuál es la Toyota que utilizaron los de Rápido y Furioso en la versión 1? Opa. ¿Cómo se llama? Ahí va a di. Bueno, la Toyota Supra. Ah, muy bien. Ahora, solo los que somos socios del Club Toyota sabemos de que Supra en Argentina no está. Sí. Es decir, te digo que los que somos socios del Club Toyota ya recibimos ayer la gacetilla de prensa y Toyota nos está diciendo Supra en Argentina. Mirá. En los próximos meses. Y perdóname, acá lo que hablábamos recién. Ah, me la te puedo creer. Ya ha notado, obviamente. Mirá que bueno tú eres. Te invito a visitar mucho el flaco Traverso en Ramallo, recorrer su historia a comer junto a él. Lo que acabás de contar vos, bueno, estoy mostrando un poco mientras vos charlas. Disculpame, ¿cuántos puntos tenías que tener para tener para... Esto no es un error, cero. No, no, cero. No era necesario tomar puntos. Mirá, visitar la planta, también cero puntos. Visitar la planta. Recién estuvo Carlos Aymar, el cliente que tiene una... Una Land Cruiser 200. Sí, sí. Y Carlos nos dice, quiero ir a la planta Toyota. ¿Ya te sumaste al Club Toyota? ¿Ya sos socio de la compañía? Sí, ya soy socio y usuario en este caso. Bueno, ahí justamente esa fue la respuesta. A través de la compañía, grupos de 10 personas, vamos a visitar la planta, que hace una Hilux cada 90 segundos. Están intentando hacerla cada 77 segundos. Por Dios, no me da el cerebro para pensar la maquinaria que... No está en Ucrania, Croacia, Japón, China. No, no está en Argentina. Acá a 5 horas y media general. Te subís al auto y llegás. Exactamente. La verdad que estoy sorprendido. La expectativa era buena, nos fuimos un poquito más arriba. ¿Qué vamos a hacer el próximo capítulo, Marcos? Cantar. Me tenés que poner un tema y cantamos juntos. Estaría bueno, ¿no? Sí, para finalizar. ¿Podemos empezar a hacerlo? Mirá, traigo el piano, lo conectamos y empezamos a jugar un poquito con las voces la próxima. Ah, vale. Alguna de Disney. Sí, claro. Qué lindo. Hacemos un bésame. ¿Esa? Una cosita así. Sí, bésame la voz, pero puede llegar a ser por ahí. Ah, no, está ahí. Tremendo. Voli, loco. Sí, antes... Si no supiste a más. Qué lindo. Esa, esa, esa. Sí, me encantó. Ahora te podés marchar. En un Toyota, si podés. Olvidas. Sí, antes de cerrar, y ya te digo a vos, mientras te podés meter acá, esto es la página de Toyota Baza. Te decía que te metés en club toyota.com.ar y vas a poder tener ahí todo el... Date de alta hoy aunque no tengas Toyota. Hay beneficios, cero punto. Lo contó recién, lo mostramos en imagen. No es una historia. Vimos historias verdaderas de gente, de historias de éxito, como me gusta decirle a mí, de gente que es reincidente por decisión. Pero antes de irme, quiero preguntarte porque me quedo colgado, porque viste que me temo una a través de otra. Ese momento tuyo que elegiste sacarte abajo de un árbol, en una foto que subiste, porque habla de vos y habla de quién es Toyota. Toyota, perdóname, yo creo que Toyota son las personas, siempre, los recursos humanos son las empresas. No hay otra historia. Eso es real. No, en realidad saqué esa foto, como te decía, a los 11 años arranqué a callejear La Pampa. Mi papá tenía 3 años, medio cuerpo analítico. Somos 6 varones, imagínate. Había que trabajar. Había que trabajar. O sea, son muy importantes. Contar un poquito nuestras historias. Cuando llegamos a donde estábamos, cómo lo hicimos. Esos somos, ¿no? Exactamente. Así que la verdad es una alegría. Y gracias por traer ese recuerdo. Hay que estar atento a las personas que vienen. Ahí está La Pampa. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa. Suelo hablar con personas en las radios y les digo, te gusta el cine, te gusta. Me googleaste. Es que yo antes de que vos estés acá, antes de nuestra primera charla, yo tuve un asesor, que no voy a decir que eres Martín, Córdoba, que me contó un poco quién eras y que vos le enseñás a él. Él me dijo siempre que vos le enseñás, la mayoría de casi todo lo que sabe después a crear su experiencia, pero que vos le enseñaste a estar en el detalle, que ahí está el truco, que el auto en sí, uno tiene que saber todo el auto apenas llega, pero después están las personas, el trabajo de venta, ¿no? Está, te diría, la mayoría en las personas, ¿cierto? En entender que le estás vendiendo a un amigo real. Señoras y señores, nos despedimos, quedate, hagamos el cierre. La verdad que ha sido un placer. Les dije que hoy íbamos a tener un programa de esos, más cuando uno no está en el día a día del programa, porque tuvimos que frenar dos programas y volvemos, se genera esa emoción tremenda y queríamos tenerlo. En primer lugar, a nuestro amigo Seba Caero, que está de vacaciones en Buenos Aires y que igual se sumó al programa hoy, porque había que hablar de la Copa América como corresponde. Y vino Marcos con toda esa cercanía que es la que a mí me gusta, que hay que tener para contar lo que realmente vale. Nunca es el producto, sino las personas. Marcos, gracias. Y a ustedes les digo, vuelvan a ver esta columna y todo lo que nosotros hacemos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos buscan como que 7 y 8 cuartos. Y a la gente de Fugaceta, a toda la productora que nos acompaña. También estamos en TVCó los martes y los sábados, pueden acompañarnos ahí. Marquito, sí. Muchísimas gracias una vez más por esta oportunidad. Muchísimas gracias a la audiencia. Gracias por permitirnos salir, meternos en sus lugares. Y si me permitís algo más al final, entonces se dan de alta hoy en Toyota Club. Clubtoyota.com.ar. Aunque no tengas un Toyota, por fe, hoy te das de alta. Llamanos hoy, no mañana. El Benny me dice, pa, ¿podríamos tener un Toyota? Y el que entra en todo, le dije, bueno, todavía no me alcanza, pero me puedo anotar al Clubtoyota para arrancar. ¿Qué vas a hacer por fe hoy? Hoy me voy a anotar en el Clubtoyota. Obviamente. Si lo puedo hacer ya. Qué lindo. Gente, nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Sean felices. Quédense solo con aquellos que realmente valoren su tiempo. Grande, Marco. Gracias. Gracias a vos. Chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.